¿Listo? Cangrejo. Cangrejo. Se fue, se fue Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo, mía. Así. Así. Cangrejo. Cangrejo. Por allá, mira. Llémonos por las uvas. Mirá, papá, Cangrejo. Córronos que nos van a meter en la sombra. Cangrejo. Nos van a meter en la sombra. Eso. Cangrejo. Cangrejo. Y la llave, la llave. Cangrejo. Atrás. Eso. Eso. Defino. Listo. Cuidado. Tense el espacio. Vamos a seguir. Ahí. Listo. Siguiente. Cangrejo. Aquí, aquí. Espera. Cangrejo. Listo. Ahora. Atención. Ahora. Miramos para allá. Entonces. Miramos para allá. Ok. Así. ¿Qué es? Vaya. 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 Si está. Entonces, Cangrejo. Mirando para allá.